hola amigos bienvenidos al canal bienvenidos a este especial quiniela de copa del rey que bueno que va a ser una quiniela un tanto atípica ahora pasaremos un poco a explicar porque se escapa un poco de la dinámica de la tónica habitual del juego de la quiniela ahora lo explicamos pero antes saludar a mis amigos y escuderos pao miñana y raúl barreño qué tal chicos cómo estáis pues muy bien aquí estamos a ver la copa que nos ofrece a ver qué nos trae el rey no el abur si nos trae regalitos nos trae carbón en qué sentido no sé pues a lo mejor en tu valencia o en tu sevilla a ver si me parece que el carbón menos dos bueno vamos a aplicar un poco la dinámica de esta quiniela como siempre no 1x2 pero sí que tiene la peculiaridad que el resultado del empate en la equis bueno pues hay que coger un poco con pinzas porque al ser la quiniela de copa del rey y el partido y eliminatoria partido único se juega en el campo del equipo de inferior categoría claro es a partido único por lo tanto aquí no hay tres puntos en juego ni el partido de vuelta esto significa que o gana uno o gana otro pero lampar el empate si ponéis empate hay que tener en cuenta que no será en los 90 el símbolo x no serán los 90 primeros minutos si el partido en los primeros 90 minutos queda empate y va a la prórroga bueno la equis sólo prevalecerá siempre y cuando el partido acabe también en la prórroga en empate es decir o gana un equipo o gana otro y si en los 90 minutos quedan empate para la prórroga pero ese no es el símbolo definitivo habrá que esperar a ver lo que pasa en la prórroga y si en la prórroga continúa el empate y se van a los cenatis será el único momento en el que valdrá el empate valdrá la equis si por ejemplo en un partido que dan empate pero en la prórroga gana el conjunto local o el conjunto visitante ese es el resultado que será el definitivo en la quiniela así que todos los partidos que en empate y vayan a la prórroga ese partido no será x habrá que esperar a ver lo que pasa en la prórroga una vez ya en la prórroga si quedan empate los penaltis no cuentan es decir si quedan empate será empate en los 120 minutos pero si gana algunos de los dos equipos durante la prórroga durante el partido ese es el resultado pero el empate sólo vale siempre y cuando quede el empate en los 120 minutos y vayan a la prórroga si por ejemplo por poner un ejemplo la morevieta celta quedan 0-0 en el partido y en la prórroga también entonces sí que será empate si van a los penaltis pero si el celta acaba ganando el partido en en la prórroga o la morevieta ese será el resultado en los 90 minutos no vale el empate así que bueno es un partido que además de que los favoritos son los visitantes y que hay que decidirse casi siempre es claro y más complicado que haya penaltis pues es un partido que va a ser mucho de unos o de dos y en este caso al ser el superior categoría el visitante pues prevalecerá y ahora muchas muchas dos es aunque hay que tener en cuenta que que habrán sorpresas no pago no sé si me explicado bien o lo es un poquito más complejo pero sí 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 si hay penaltis es x yo si hay penaltis la única forma de que haya x es habiendo penaltis y ya está pero bueno lo has explicado bien y creo que yo creo que ha quedado claro y si tienen alguna duda pues no lo sé que nos escriban en comentarios antes de ponerse a hacer la quiniela no pero bueno yo creo que está claro con la explicación que has hecho edu va a ser probablemente una guiniela bastante huérfana de x incluso de unos pero la x si estáis seguros creéis que puede haber sorpresa y se definirán los penaltis pues ya sabéis que vuestro resultado quien pasa por una x aunque la podéis reforzar con algo doble pero vamos que ese es el 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 veredicto que se tomará no en esta quiniela especial bueno también comentaros que los reyes no solamente traerán carbón a los equipos de nosotros toca la quiniela no nos toca hay un sorteo tenemos un sorteo activo en en nuestras redes sociales en completo en instagram estamos rodeando conjuntamente con nuestro patrocinador y jefe camisetas patrocinador de camisetas y ropa deportiva una camiseta del del equipo de vuestro equipo del equipo que elegáis simplemente tenéis que entrar en instagram y bueno seguir las instrucciones para ver qué tenéis que hacer para llevar esa camiseta si quieres el sorteo está bien perdona que te interrumpa si quieres haya a la izquierda donde está la quiniela pues está el pantallazo del sorteo de las instrucciones vale con lo cual lo podéis leer mientras lo dice edu y así os enteráis no a través de la vía visual y vía auditiva exactamente ahí se está poniendo el pantallazo de todas maneras los estoy explicando es un poco por encima pero si para más detalles está mi ley es exactamente las las bases los requisitos las condiciones para traer en ese en ese sorteo en un sorteo que está pues bueno este prácticamente todas las navidades y que estará vigente hasta podéis para hasta el 7 de enero hasta el domingo hasta los reyes y el día 8 tanto en nuestras redes sociales como en la de IGF camisetas como en la de i2k accesorios que también es una de las cuentas que participa en este sorteo pues bueno ahí anunciaremos quién es el ganador de ese sorteo así que bueno animaros porque la verdad es que no de momento no ha participado mucha gente así que eso es una buena señal para los que aspiran a ella porque cuanto menos gente haya más opciones habrá de que de que os toque aunque nosotros queremos que haya mucha gente la que participe no bueno pues si os parece ya empezamos con la quiniela con la casilla 1 Pau hay que decir que también haremos el IG8 aunque sea una quiniela un tanto peculiar haremos el IG8 Raúl que ya está recuperado de su resfriado luego comentará cuál es el IG8 en esta ocasión le vuelve el relevo su trabajo de decir el IG8 después del pleno al 15 pero bueno vamos a esperar al pleno al 15 y ya termina la quiniela entonces ya Raúl tomará la palabra para decirnos si se elige 8 así que vamos a empezar Pau casilla 1 bueno iba a decir que las uvas le sentaron bien a Raúl parece que a modo frenador fueron esas uvas bueno casilla 1 Amorevieta Celta de Vigo partido entre dos equipos que están pasando problemas en su en sus ligas tanto en primera como en segunda y que bueno el Z es favorito el Amorevieta está bastante mal en su competición pero bueno la copa la copa no yo aquí voy a marcar un 2 pero también una equis no descarto que lleguen a penaltis y no se ha puesto por ahí no sé cómo lo ve Raúl yo he puesto un 2 yo lo que no descarto es que vaya en la prórroga pero tanto como penaltis sí que no lo veo en la Amorevieta me imagino yo que que hará también rotaciones porque me imagino que la copa no le interesará el Z sí es cierto que hará rotaciones pero a priori se supone que tiene mejor segunda línea con lo cual un 2 y tú Edu bueno yo soy un poquito más de en este caso en esta primera casilla parte de Pau yo voy a poner un x2 es un partido entre un segunda división y un primera pero van a casar de segunda y aunque sí que es cierto que la copa sobre todo el Amorevieta quizás le molesta bueno creo que es un partido que puede acabar en penaltis porque bueno la copa ya lo hemos dicho muchas veces es nuestra competición favorita la copa mola y como ha dicho Pau es una competición totalmente diferente no tiene nada que ver con lo que con lo que pasa en las competiciones de cada uno porque realmente es otra historia es el partido único se igualan las fuerzas hay muchas muchas rotaciones en los equipos sobre todo los de primera división y bueno la verdad es que también están los dos bastante mal tanto el Celta en primera como la Morivieta en segunda yo aquí creo que si el Celta le da por rotar mucho dándole prioridad a la liga la Morivieta jugando en clase le puede dar un sustito al menos en forma de prórroga así que por lo tanto yo creo que aquí favorito el Celta obviamente pero pongo también un x2 y pasamos a la casilla 2 Raúl Arandina Real Madrid pues bueno aquí poca historia aquí puesto que gana el Madrid es un 2 Arandina es del segunda de federación va último en su grupo con lo cual por más que jueguen a tope y seguramente estos jugarán con el equipo de primera línea por lo que de ser un premio yo creo que la segunda línea del Madrid es claramente superior a Arandina y estos son dos y tú Edu si yo también un dos poca poca historia entre los equipos de supercopa ya están exentos hasta esta ronda de la Copa del Rey, Real Madrid, Barcelona, Osuna, el otro creo que es el Atlético de Madrid ¿no? Sí, sí, creo que sí, sí. Estos equipos entran ya en esta ronda y bueno para premiar un poco a los equipos de inferior categoría que se han llegado hasta aquí pues bueno son los rivales que les tocan a estos equipos, la verdad es que están un poco desparejados estos encuentros pero bueno nunca se sabe ¿no? nunca se sabe porque la copa es una lotería ¿no? tendrán mucha motivación pero bueno yo creo que la diferencia es tan abismal que no me cae a su presa, para mí es un 2. Sí, yo también opino que un 2. Y pasamos a la casilla 3 Edu, Barbastro, Barcelona. Pues bueno por no repetirme también es un 2 y opino lo mismo que en la casilla anterior. Sí, yo lo mismo. Además recordemos que está la norma de que tienen que jugar 7 del primer equipo con lo cual seguramente muchos equipos jugarían con gente del filial pero es que no pueden porque tienen que tener 7 del primer equipo y eso verá limitado un poco también que sea más difícil que haya sorpresa ¿no? ¿no Raúl? Yo también he puesto un 2 aquí es que no, por más que quieras es difícil pensar que estos equipos pueden dar la sorpresa. Y pasamos a la casilla 4, este es partido ya bastante más igualado, Burgos-Mallorca, un Burgos que tiene el plantillo como un 14 y que suele recibir pocos goles, también le cuesta marcar muchos goles pero bueno es un equipo que en su estadio es peligroso ¿no? Y un Mallorca que parece que en Liga se está recuperando un poquito pero bueno esto es la Copa del Rey y puede pasar cualquier cosa. Yo aquí voy a marcar un 1-2, creo que puede pasar cualquier cosa, partido bastante de los más igualados de esta quiniela y creo que puede pasar cualquier cosa como digo. ¿Y tú Raúl? Sí, yo también he puesto aquí mi primer doble, he puesto también 1-2, el Burgos en casa es un equipo peligroso, de hecho en su casa no ha perdido ningún partido con lo cual esto indica que en casa el Burgos es un equipo fuerte. El Liga pues bueno no está mal, con lo cual al Mallorca como se descuide le va a dar el susto y este es un partido en los que puede haber sorpresa así que 1-2. ¿Y tú Edu? Pues bueno yo aquí también pienso que es de los partidos más interesantes y probablemente entre comillas igualado de la quiniela y aquí pienso muy parecido a Pau pero cambio el dígito, cambio el pronóstico un poco. Voy a utilizar un x2 porque el Burgos es un equipo que históricamente en los últimos años viene empatando mucho y como ha dicho Pau el plantivo al menos en su categoría en segunda división está siendo un fortín ¿no? Se le escapan pocos puntos y el Mallorca pues no está este año todo lo bien que esperábamos, parece que está empezando a mejorar, a recuperar, esperemos que así sea, que termine de ir hacia arriba pero sí que es cierto que no ha cumplido las expectativas que había en el principio de temporada y también quizás la copa en cual incluso le molesta al Real Mallorca. Aún así yo creo que el Mallorca es favorito pero ya que el Burgos empata mucho no me veía descabellado para nada que el Burgos forzara la prórroga y los penaltis que aguantará el empate hasta la tanda de penaltis por lo tanto dejo esa posibilidad de la sorpresa. Y pasamos a la casilla 5 Raúl. Pues Castellón o Sasuna, aquí empieza otro doble, he puesto también 1-2, el Castellón si no me equivoco va primero en la primera federación con lo cual es un partido que los Sasuna tampoco se puede descuidar y es un partido de los que puede saltar la sorpresa con lo cual también pongo ahí 1-1-2. ¿Y tú Edu? Bueno pues yo aquí la verdad es que el Castellón está muy bien, yo creo que va probablemente el mejor equipo de primera federación, va líder, bueno yo creo que va disparado hacia el fútbol profesional, hacia la segunda división. Ya ha dado alguna sorpresa, me dio el sustito al Oviedo por ejemplo y por qué no dáselo también a actual subcampeón de Copa, a los Sasuna. Yo creo que los Sasuna es favorito lógicamente en la categoría pero aunque el Castellón no sea un equipo de segunda división yo creo que es mejor equipo que algunos del final en segunda división o le ganaría muchos partidos al equipo de segunda división porque tiene un auténtico equipazo. Se le queda pequeña la primera federación y yo creo que va a subir sí o sí como campeón a segunda división, como campeón de primera red. Por lo tanto jugando en Castellón que también es otro Sporting veo la posibilidad de la sorpresa. Por eso voy a poner un 1-2, creo que Castellón puede ganar pero la lógica es que gane los Sasuna. Aquí sí que me pasa más bien el debate. Sí, yo también. Opino como vosotros por unanimidad. Yo también marco el 1-2. Y pasaos a la casilla 6, el derbi vasco Eibar Athletic Club. Bueno, pues aquí es un partido parecido entre guías a la anterior. Yo creo que hay mucha rivalidad en cuanto a porque es un partido derbi vasco y aunque el Eibar es un segunda división, pues bueno, ha estado muchos años en segunda y es uno de los gallitos de segunda. Yo cada vez me da mejores sensaciones. Creo que va a estar arriba luchando por el ascenso, aunque sea en el playoff, entre los seis primeros. Y creo que le puede ganar al NICUR o al Athletic Club. Aunque al Athletic Club ya sabemos que esta competición le motiva mucho, le gusta mucho. Es uno de los reyes de copas. Es el segundo equipo que más copas tiene. Siempre llega lejos o al menos intenta hacerlo. Y tiene esa espinita, ¿no? Esa espinita de que quiere llegar a una final pero ganarla. Siempre ha tenido mala suerte, se ha tropezado con el Barça y no ha conseguido ganarla. Pero yo creo que el Athletic Club, de la mano de Valverde y de Rod Williams, pues les hace ilusión esta competición y les gustaría ganarla algún día. Por lo tanto, tampoco creo que el Athletic Club tire la copa. Y por eso también creo que la lógica se puede imponer. Pero ojo con el Eibar, que juega en casa y el derbi vasco le puede motivar. ¿Has marcado un 1-2, perdón? 1-2, 1-2. Sí, yo creo que es un partido también de los más interesantes de esta quiniela, por ser también un derbi. Y yo aquí, el conjunto Eibarres, creo que puede darle un susto al Athletic Club. Y supongo que Iñaki y Williams ya no estarán para este partido. Sí, mi resultado va a ser un x2. Creo que pueden llegar a penaltis, el favorito es el Athletic Club, pero podrían llegar a penaltis perfectamente. ¿Y tú, Raúl? Yo aquí he puesto un 2-tipo. Yo confío en el estado de forma del Athletic. El Eibar este año no está tan fuerte como otros años. Y yo creo que puede ganar el Athletic. Pasamos a la casilla 7. Lo único que puede llegar a prorrogar, pero yo creo que ganará al final. Pues pasamos a la casilla 7. El Che Chirona. Partido, bueno, a priori. En el que el Chirona es favorito. Pero bueno, también al Chirona, por cómo está en la Liga, también le puede estorbar la copa. Porque quien mucho abarca, al final. Y con los objetivos tan ambiciosos que tiene el Chirona en Liga, se le puede hacer bola. En caso de pasar esta eliminatoria, yo creo que el Chirona, opinión, debería, disimuladamente, intentar, bueno, caerse pronto de la copa. Por decirlo así más finamente. Pero aún así, yo aquí marco un 2. Porque creo que intentarán ganar, pero yo creo que para el Chirona sería mejor, repito, no pasar esta eliminatoria. Teniendo en cuenta la posición que tiene la Liga, que es más importante clasificarte para Champions que llegar a semifinales de copa. No sé cómo lo ves tú, Raúl. Yo he puesto un 2, pero vamos, yo creo que el Chirona no está para descartar. Y más este año, viendo cómo están, yo creo que no está para descartar ninguna competición. Yo creo que, viendo cómo están, yo, vamos, yo soy Chirona, intentaría llegar lo más lejos posible. Porque al final eso siempre es bonito. Y no sé, yo tiraría a lo mejor, vale, con la segunda línea, que yo creo que le da para ganar al Elche. Y yo intentaría tirar adelante. No sé, además eso al final siempre, cuando más lejos llegues, más te motiva el Liga. Siempre te hace que saques más fuerzas de donde no tienes en Liga. Con lo cual, no sé, yo lo veo así. Pero bueno, un 2. ¿Y tú? Bueno, yo aquí opino un poco más parecido a, en este caso, a Pau. He puesto un 1-2. He buscado la lógica y la sorpresa. Creo que el Elche le puede dar el susto al Girona. Pero la lógica es que se gana el Girona. Pero, como ha dicho Pau, yo creo que incluso la Copa igual se estorba. Con lo bien que está en Liga, igual, solamente centrándose en una competición en la Liga, pues asegurarse, entrar en Champions y quitarse el estorbo y los minutos que supone jugar entre semana de Copa del Rey, le puede venir bien para solamente centrarse en la Liga, en ese objetivo de entrar en Liga de Campeones y, ¿por qué no?, intentar llevar con opciones de ganar la Liga, como hizo en su día el Leicester en Inglaterra, hasta las últimas jornadas. Así que yo creo que le puede molestar la Copa del Rey, pero, bueno, nunca se sabe. Aquí lo lógico es que gane el Girona. Y, bueno, nunca se sabe. Igual luego llega la final y la gana, pero yo creo que le vendría bien centrarse solamente en una de las dos competiciones y, viendo lo bien que está en Liga, pues quizás no le interese llegar tan lejos y si centrarse más en el Campeonato Doméstico. Y pasamos a la casilla 8, Raúl. Pues español Getafe, yo aquí he puesto en 1-2. El español es de los aspirantes a subir a primera, el Getafe está haciendo una buena temporada, pero, bueno, se presupone que haga también alguna rotación, con lo cual se igualarán mal las fuerzas y es un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Yo no sé, yo no descarto que el español gane, el favorito, obviamente, es el Getafe, por ser el equipo de primera. Pero yo no descarto una victoria del español, con lo cual 1-1-2. ¿Y tú, Edu? Sí, aquí sí que coincido más con Raúl, 1-2 también. Pienso que el español, como uno de los gallitos de segunda división y un histórico de primera, tiene buen equipo y yo creo que sí que le puede, en su campo, darle la sorpresa a partido único a un Getafe, que imagino que además rotará, y un Getafe que, bueno, yo creo que la Copa igual también les molesta, ¿no? Igual al Getafe lo que más interesa es centrarse en la Liga, la salvación y por qué no mirar hacia arriba a la conference o competiciones europeas. Así que yo creo que aquí lo lógico es que gane el Getafe, pero está la opción y la posibilidad de que el español le pueda ganar. Sí, yo aquí también veo un 1-2. Creo que al español le estorba la Copa, porque debe centrarse en subir en Liga, que es lo que va a suponer crecimiento para el club a nivel económico. Y en Copa, cuando le toque un equipo potente de primera división, creo que se va a ir a la calle, en caso de que pase esta eliminatoria. Y el Getafe, yo creo que es de esos equipos que debe tener ilusión por la Copa e incluso jugársela todo a la Copa, porque la Liga tiene 26 puntos, prácticamente está a 3-4 partidos como mucho de salvarse ya. Y Bordalás tiene una espinita con la Copa, ¿no? Y creo que el Getafe, si me tuviera que decantar por dos o tres equipos que deberían tener la Copa como una competición a la que apostar más, yo creo que uno de esos sería el Getafe. Por eso marco el 1-2. Y pasamos a la casilla 9, Edu. Cartagena-Valencia. Pues si uno de sus equipos es el Getafe, otro de ellos debería de ser el Valencia, ¿no? 23 puntos, bien clasificado, se quedan un poco los fantasmas del descenso de la temporada pasada, al menos de momento, alejados. Y bueno, yo creo que Barajas está haciendo milagos con esta plantilla, pues bueno, que le falta calidad, le falta efectivos. Pero bueno, le está la magia y la ilusión de la Copa. Yo creo que aquí el Valencia ganará, Cartagena-Valencia, pues 2-5. Yo creo que sí pondrá la lógica, el Cartagena es el último clasificado de segunda división. Bueno, parecía que había remontado un poco el vuelo, ganando o puntuando en dos o tres partidos seguidos. Pero vuelve otra vez a la senda de la derrota, lleva otros dos o tres partidos perdiendo. Además, algunos de ellos de manera contente. Yo creo que el Valencia ganará, creo que le costará, pero creo que llegará la eliminatoria. Y esperemos que no tenga que llegar a los penaltis. Ya se enfrentó el Valencia al Cartagena hace poco, en una eliminatoria de Copa, en el Cartagonova. Le costó bastante, pero al final pasó. Por eso también creo que será el caso, ¿no? Creo que también le costará al Valencia. Creo que el Cartagena se va a tomar en serio, como en aquella ocasión. Y se lo pondrá complicado. Pero creo que el Valencia, a pesar de no ser ni de lejos mejor Valencia de todos los tiempos, pues bueno, creo que el Valencia tiene suficientes miembros como para ganar al Cartagena. Así que yo creo que para mí es un dos. Sí, además, el Valencia jugó contra el Cartagena justo hace dos años. Porque fue el 5 de enero que lo estaba revisando, de hace dos temporadas, cuando jugó ese partido en Cartagonova. Y justo dos años después, ha tocado al mismo rival, en la misma eliminatoria, casualidades de la vida. Y yo también marco un dos. Y en la misma fecha, ¿no? Sí, sí, la misma fecha, eliminatoria, rival. ¿Y tú, Raúl, cómo lo ves? Te he puesto un 1-2. Yo creo que este es uno de los partidos que se puede dar sorpresa. Por eso pongo el 1-2. Raúl, como siempre, como ya lo conocéis, la positividad es de sus características naturales. A ver, yo me guío en lo que es la línea B del Valencia. Y la línea B del Valencia es una línea muy mala. Con lo cual, sí, el Cartagena va último. Y seguramente también hará rotaciones. Pero seguramente jugarán más motivados que de lo que juegues tú. Con lo cual, es una posibilidad perfecta que se pueda dar una sorpresa. Más bien no que en Copa el Valencia le está costando. Bueno, pero viene de una buena dinámica en Liga. Empatarle al Barça, ganarle a domicilio, al Rayo. Esto es otra competición. Bueno, ya. Pero que el Cartagena no es el Brasil de pelea. Que van últimos en segunda. Sí, sí, pero esto es otra competición. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, como ya sabéis, a Raúl una de sus virtudes que le caracterizan es el optimismo y la positividad con sus equipos. Así que estamos expectantes a la casilla del Ferrol Sevilla. Seguro que también da mucho cable. Bueno, dicho esto y antes de pasar a la siguiente casilla. Dicha la cercanía, vista la cercanía que hay entre Cartagena y Valencia, se esperan muchos aficionados del Valencia en Cartagena. Además, ya que están cerca las dos poblaciones, también hay algo de rivalidad. Por lo tanto, yo creo que es otro de los motivos por lo que tanto la afición como el equipo, motivación de ganarle a Valencia por la cercanía y por la rivalidad sana que existe. Pero se espera un buen desembarco de valencianistas en Cartagena para esta semana de reyes. Pues pasamos a la casilla 10. Huesca, Rayo, Baicano. Estos son todos los partidos en los que puede pasar cualquier cosa. Yo aquí, como puede pasar cualquier cosa, he puesto un 1-2. Creo que puede ser un partido con mucha variabilidad en el resultado. A lo mejor quedan 2-3, 3-2. Y creo que... No creo que lleguen a penaltis, dicho de otra forma. No sé cómo lo ves tú, Raúl. Yo... igual. Espera, que me he perdido. El Huesca, Rayo, Baicano. Sí, aquí he puesto un 1-2. Aquí tampoco me fío yo del Rayo, Baicano. No termina estar bien en Liga. Y es un partido, precisamente por ser Huesca, donde todo puede ser posible. Porque como las clasificaciones tampoco cuentan mucho, pues... Y el Rayo está en baches. Y es un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Porque al no ser en Liga, todo el mundo rota, todo el mundo tiene prioridades y tal. Y vale, sí, el Huesca me imagino que también hará las rotaciones porque también le interesa a las centras en Liga. Pero es que esto es Copa. Es que esto es otra historia totalmente diferente. Y puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, 1-2. ¿Y tú, Edu? Pues bueno, yo aquí me he tirado a la piscina. Y voy a poner un resultado único. Y además, el que menos se prevé en esta competición y en esta quiniela peculiar. He puesto una X única. Una X fija. Creo que es un partido propicio. Propicio huele a pesta a penaltis. Por lo tanto, no sé quién ganará en penaltis. Probablemente se lo lleve el equipo de primera división. Pero mi apuesta es que llegan a penaltis. Así que con empate. Y pasamos a la casi 11. Lugo Atlético de Madrid, Raúl. Pues yo aquí he puesto el Atlético de Madrid fijo. O sea, no... Yo lo siento mucho. Yo creo que aquí es un 2-fijo. ¿Y tú, Edu? ¿Qué opinas de este Lugo Atlético de Madrid? Bueno, pues aquí en este Lugo Atlético de Madrid, yo creo que habrán pocas sorpresas. Yo creo que quieren ganar a los colchoneros, ¿no? Un Lugo que está venido a menos en los últimos años. Están en primera federación. Y la verdad es que llevaba unos cuantos años en segunda. Pues bueno... Coqueteando con el descenso. Se ha quedado abajo en la primera federación. Y yo creo que no es el mejor Lugo posible en la actualidad para doblegar y dar a flores al Atlético de Madrid. Y por lo tanto, yo creo que el Atlético de Madrid, que se estrena en esta competición, llega fresco. Como integrante de esa Supercopa de España. Creo que ganará el Atlético de Madrid sin problema. Sí, yo también opino que ganará el Atlético de Madrid un 2. Y pasamos a la casilla 12. Un partido histórico, ¿no? Málaga-La Sociedad, Edu. Sí, pues por no repetirme tampoco, muy parecido a la casilla anterior. Nada que ver... Un partido histórico, pero nada que ver el Málaga actual con el de hace unos años. Incluso jugó Liga de Campeones. Bueno, banderado por los Isco. Joaquín y compañía. Y bueno, hay una real sociedad que es el FC Prime. Jugando Liga de Campeones. Liga de Clasificado en Primera División. Sí, es un campo complicado. La Rosalera y tal. Pero claro, es que hay dos categorías de diferencia. Si al menos estuviera en Segunda División, quizás me atrevería a decir que el Málaga le puede dar la sorpresa, pero... Lo veo complicado. Lo veo complicado. Además, yo creo que la Copa del Rey quizás se la tome en serio. Para repetir el título que hace poquito lo conquistó, si no recuerdo mal. Creo que fue en el 2020. Sí, yo también lo veo como tú. Victoria de la Real Sociedad. Creo que, bueno... Málaga también tiene el objetivo de subir a Segunda, ¿no? Y creo que la Real Sociedad, sin punta, aunque lo tendrá difícil, porque seguramente esté lleno, ¿no? El campo del Málaga, pero... Bueno, un 2. ¿Y tú, Raúl? También era un 2. Nada más que nadie. Y pasamos a la casilla 13. Racing de Ferrol-Sevilla. Bueno, partido... Posiblemente hace dos o tres semanas casi hubiera dado favorito al Racing de Ferrol. Pero ahora, con la llegada de Quique, le doy más chance al Sevilla, ¿no? Además, el Sevilla muestra síntomas de recuperación. Aunque perdiera el último partido contra el Atlético de Madrid aplazado en su día. Pero bueno, creo que ganará. No obstante, me voy a guardar la X, porque tampoco descarto un empate al final de los 120 minutos y que lleguen a penaltis. Pero bueno, X2. No sé cómo lo ves tú, Raúl. Pues he puesto un 1-2. Ilumínalos, Raúl. Ilumínalos con tu Sevilla. Ilumínalos. ¿Qué dices? Yo he puesto un 1-2. No confíes en tus equipos. Sorpresa. Pero vamos a ver. No es que no confíes. Pero vamos a ver, yo intento tirar también lógica. Vamos a ver, Racing de Ferrol va segundo en Liga. O sea, no ha perdido ningún partido en casa. El Liga lo tiene bien. O sea, es que lo tiene súper bien. Viene dos victorias seguidas. O sea, el Sevilla está... Vale, yo me imagino que se centrará... Que si quiere entrar en Europa, se centrará en la Copa. Porque es el único medio que tiene para entrar en Europa. Pero es que también se tiene que centrar mucho en Liga. Porque tampoco es que esté como para descuidar la Liga. Con lo cual, es un partido en que seguro, seguro, el Sevilla va a hacer rotaciones. Es un partido en que la segunda línea del Sevilla este año está de todo menos bien. Si ya la primera línea no está bien, la segunda línea aún está igual o peor. Con lo cual, es un partido que, teniendo en cuenta cómo está Racing de Ferrol, es un partido que perfectamente se podría saltar la sorpresa. Con lo cual, por eso pongo el 1-2. ¿Y tú, Edu? Pues bueno, yo aquí creo que después de Raúl analizar el partido, creo que aquí el Sevilla le costará, pero creo que pasará de rota. Además, con la mano de Kike se tiene que ir rotando cada vez más, poco a poco. Y creo que el Sevilla no está en condiciones de tirar la Copa. Porque, como ha dicho Raúl, es la única vía que tiene de salvación para entrar en Europa. El año pasado y otros años lo ha sido la Europa League para entrar en Champions. Yo creo que para entrar en competiciones europeas y salvar la temporada ganando un título, creo que la Copa le viene como anillo al dedo. Cierto es que Racing de Ferrol es la rellenación de la temporada en cuanto a segunda división. Podríamos decir que es el Girona de segunda. Y claro, es muy buen local. Perfectamente podría ganar, pero yo creo que aunque al Sevilla le costará, y no descarto, que se llegue a la prórroga y a los penaltis, por eso marco la X, creo que al final el Sevilla pasará. Creo que al final pasará. Incluso a mí me ha dado la sensación que incluso a un jugador que otro le estaba haciendo la cama al Diego Alonso. Así que yo creo que es momento de despertar, porque si no, ya no es la Copa. Se van a ser la división. Y puede ser que veamos el Ferrol Sevilla más de una vez. Siempre y cuando no es igual que no. Bueno, la verdad es que yo también creo que el Ferrol se verá un poco perjudicado por la marcha de uno de sus mejores jugadores al alabés, Carlos Vicente. Por lo tanto, creo que también se puede jugar en su contra. Así que para mí es un X2. Creo que ese ya pasará. Quizás le cueste sudor y lágrimas, incluso en los penaltis, pero pasa. Y pasamos a la casilla 14, Raúl. Pues un unionista es Villarreal. Aquí también se ha puesto un 1-2. El unionista, bueno, no es un equipo que esté muy para allá, pero bueno, Villarreal es que es un equipo de estos que está acostumbrado a dar sorpresas en Copa del Rey y no precisamente sorpresas positivas. Es un equipo que se acostumbra a dar sorpresas negativas. En esta Copa del Rey también le está costando pasar las rondas y es un partido en que perfectamente se podría dar una sorpresa. A ver, lo lógico y lo normal es que gane el Villarreal y Sobrado. Pero nunca se sabe. Es un partido de estos que a lo mejor se... ¿Por qué rotaciones el Villarreal va a hacer sí o sí? Eso está más que asegurado. El unionista es igual, no hace tantas rotaciones queriendo dar un premio a los jugadores. Y quién sabe. Como digo, esto es la Copa del Rey y en la Copa del Rey se suenan las sorpresas y el Villarreal es uno de esos equipos que suele hacer que suene el bombo y suene la sorpresa. Con lo cual no es descartable. Por eso pongo el 1-2. ¿Y tú, Edu? Yo creo que el Villarreal ganará el partido muy superior a los unionistas de Salamanca y además con Marcelino en el banquillo que ya sabe lo que gana en la Copa. Creo que también es una oportunidad quizás en menor medida que el Sevilla que el Sevilla es más modo urgencia. Yo creo que al Villarreal le puede ilusionar la Copa porque tiene a Parejo, tiene a Marcelino que ya sabe lo que gana en la Copa. Pero también es una manera, es un título que puede que el Villarreal pueda optar a ganarlo. ¿Por qué no? La Liga sí que la tiene, es inviable en estos momentos. Pero la Copa es una oportunidad para equipos como Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, para ganar un título. Y yo creo que Villarreal lo puede ver como una opción de conseguir su segundo título de la historia después de ganar hace unos años la Europa League. Así que por qué no, si sigue pasando rondas, por qué no ilusionarse los amarillos con ganar el título. Sí, yo también lo veo como tú, Edu. Creo que el Villarreal... La opción más asequible para Villarreal es ganando la Copa. También pueden ganar la Europa League, ¿no? ¿Dónde está? No, Conference. Europa, ¿no? Europa League. Europa League, pero bueno. Ahora cuando caigan eliminados los terceros de la Champions se le complicará bastante la Europa League, ¿no? Y la Copa, si van pasando eliminatorias, pues poco a poco yo creo que pueden llegar lejos. Un, dos. Y pasamos al primer alquince. Edu, el derbi canario. Bueno, el primer alquince. Derbi canario, derbi canario. Por aquí también me la juego un poco. Porque además de que hay que decir un resultado, hay que decir un pronóstico, uno x dos, hay que decir un resultado exacto. Así que, bueno, creo que aunque el tenis fútbol en segunda y las palmas en primera y además las palmas haciéndolo muy bien como revelación de primera división. Creo que el tenis fútbol tiene un buen equipo. Jugando en casa, jugar contra este rival histórico le puede venir muy bien, ¿no? Ese plus de motivación. Habrá un gran ambiente, ¿no? En el Lido de Oro, Rodríguez López. Por lo tanto, yo creo que el tenis fútbol le va a poner las cosas muy complicadas a las palmas y imagino que también a las rotaciones. Y creo, creo que esto se decidirán los penaltis. No sé quién ganará, pero creo que se decidirán los penaltis. Así que para mí es un empate y he puesto un uno a uno después de los 120 minutos. Sí, yo creo que va a ser un partido bastante igualado, como tú dices. Pero bueno, como hay que poner un resultado exacto, ¿no? Este partido, si hubiera estado en las otras casillas, hubiera sido de doble, claramente. Pero aquí voy a marcar un 1-2 a favor de las palmas. ¿Y tú, Raúl? Yo un 2-1 a favor del Tenerife. Yo creo que jugando el Tenerife, siendo un derbi, yo creo que aunque sepan que no tienen nada que hacer en la Copa, solo por el morbo y decir que han eliminado a las palmas, yo creo que este partido lo van a luchar y yo creo que pueden ganarlo. Bueno, un pronóstico de cada color, ¿no? Raúl ve la sorpresa en los 90 minutos o que no llegan a penaltis, vamos. Pau cree que se acabará poniendo las palmas y yo creo que van a penaltis. No sé quién ganará, pero van a penaltis. Yo creo que se acabará llevando el gato en las palmas, pero yo creo que va a estar reñido hasta el final final. Bueno, Raúl, has echado de menos el Kini. Mi gol, el IG8. Una cosa exagerada. Estoy, estoy, que me sale la emoción por todas partes. Venga, va, delítanos, delítanos con el IG8 que tus seguidores, tus fans, te han echado de menos en la última quinquilada, las de menos. Por culpa de esto, del resfriado. Pues a ver, prácticamente todos es un 2, pero bueno, Arandina, Real Madrid 2, Barbastro, Barcelona 2, Eibar Athletic Club 2, El Chechillona 2, Cartagena Valencia 2, Lugo Atlético Madrid 2, Mala Real Sociedad 2, y Unionistas Villarreal 2. Bueno, pues todo lleno de patitos, lo que el IG8 de Raúl. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Suerte en la quiniela. A nuestros seguidores, si os ha gustado el vídeo, como siempre os decimos, dejadnos vuestro like, y si no estáis suscritos y os gusta lo que hacemos, pues dadle a suscribiros y a la campanita. Y bueno, y como siempre, lo que más nos gusta es que dejadnos vuestros comentarios. Y nada, solamente desearos, tanto a Pao y a Raúl, como a todos vosotros, que paséis una buena noche, fin de semana, de Reyes, que os traigan muchas cosas, que no sé a poder ser, que no sé a Carpón, y que no os atragáteis, ni con ningún partido, ni de vuestro equipo, ni tampoco con el Roscón de Reyes. Así que cuidado, como siempre viene el premio o el ABA, cuidadnos a Tragáteis. Así que un saludo, fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.